Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con el deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo BMW M4 GT3 y como dice el título aquí, bautismo de fuego Nürburgring bueno, como sabemos, la nueva máquina GT3 de la división M Motorsport de competición de la automotriz Bavara basado en la nueva generación del modelo M4, afronta ya la recta final de su desarrollo estrenándose dentro del infierno verde o sea, Nürburgring o Nordschleif, como quieran decirle y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, luego de conocer ya incluso de primera mano el BMW M4, o sea, la versión de ciudad del modelo y la marca automotriz Bavara continúa preparando la que será su versión de carreras dentro de la popular categoría GT3 y bueno, de hecho el esperado coche M4 GT3 parece ya estar a la vuelta a la esquina y la mejor prueba de aquello es que se estrenó por primera vez en el Nürburgring o Nordschleif, como quieran decirle donde ya completó con mucho éxito sus últimas pruebas con los corredores oficiales de la compañía automotriz Bavara, o sea, Augusto Farfus y Jens Klinkmann a los mandos de la nueva máquina M4 de carreras, se probaron por primera vez la desafiante curva del infierno verde lugar esencial para afinar toda máquina de alto rendimiento que se prese incluyendo las de carreras bueno, y parece que el nuevo M4 GT3 cumplió con el desafío con nota mi feedback inicial es que el M4 GT3 ha conservado las fortalezas de su perecedor el M6 GT3 y al mismo tiempo que ha erradicado sus debilidades eso es lo que dijo al final de dicha prueba Klinkmann y bueno, por supuesto no es posible transferir ese 1-1 a otros circuitos desde una pista tan especial pero como piloto te sientes como en casa desde el primer momento con el nuevo BMW M4 GT3 no es impredecible, pero de todos modos ser rápido fue muy divertido bueno, todavía luciendo el colorido y agresivo camuflaje con el que se mostró por primera vez hace ya un año atrás este nuevo GT3 también va a lucir en la pista la controvertida parrilla delantera del M4 de ciudad siendo más llamativa en la versión de carreras aunque esta máquina también va a destacar por unos pasos de rueda ensanchados, faros rasgados y una serie de componentes aerodinámicos específicos propios de las máquinas GT3 como un enorme alerón trasero o spoiler, como quieran decirle o un generoso difusor, así como una carrocería rebajada y un calzado específico para competir dentro de circuitos de competición bueno, desde la firma automotriz Bávara dicen que el nuevo M4 es la base perfecta para el desarrollo de una versión para la categoría GT3 el M4 Coupé y su homólogo de competición el M4 GT3 son los iconos de BMW, GM, VH y los principales ejemplos de la transferencia de tecnología del automovilismo a la producción en serie y viceversa desde el principio ambos vehículos se desarrollaron en paralelo por lo que ambos tienen los mismos genes bueno, eso es lo que decía hace algunos meses atrás el mismísimo CEO de la filial del torrendimiento de la marca automotriz alemana Marcus Flash bueno, como en el M4 de ciudad el corazón de este M4 GT3 es el bloque de 6 cilindros turboalimentado en línea que tiene como cilindrada 3 litros aunque en esta versión de carreras su potencia va a ronda los 500 CV si bien la propia BMW M Motorsport aún no encontró, no entró en detalles acerca de este apartado este nuevo vehículo será el nuevo carrera cliente de la compañía automotriz BMW para esta categoría a partir de la temporada 2022 o sea, el próximo año cuando vaya a tomar el relevo de el actual BMW M6 GT3 que lleva compitiendo desde el año 2016 con buenos resultados y numerosos triunfos como por ejemplo las 24 horas de Spa-Francorchamps o en el FIA GT World Cup en Macao y bueno hasta que llegue su debut oficial en la temporada 2022 este nuevo vehículo será sometido a diversas pruebas y test tanto en el túnel de viento como en las pistas luego de un desarrollo que duró ya varios meses de hecho, luego de esta primera toma de contacto en Nordschleif el nuevo GT3 de la firma alemana volverá de nuevo al histórico trazado normal alemán a principio de junio de este año para realizar pruebas antes de su presentación oficial al público que será la próxima versión 2021 de las 24 horas de Nürburgring para el próximo día 3 de junio incluso van a realizar pruebas en condiciones de carrera para este mismo año dentro de las Nürburgring Endurance Series que son cuyo acrónimo es NLS y bueno con esto me despido adiós, camin fuera, chao le老師 le 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 le